Pioneros, pobladores y campesinos de la Cooperativa de Producción Agropecuaria Mártires de Barbados del municipio de Cienfuegos conmemoraron el aniversario 47 del crimen contra la nave cubana de aviación con saldo de 73 víctimas. En esa forma productiva del Consejo Popular Rancho Luna condenaron el terrorismo en todas sus manifestaciones y se pronunciaron a favor de la unidad y de la paz esta jornada en la que Caricom Cuba también conmemora el Día Contra el Terrorismo. La isla declaró oficialmente en 2010 el 6 de octubre como Día de las Víctimas del Terrorismo de Estado en memoria de los mártires de Barbados y de los más de 3.478 cubanos que han perdido la vida en este tipo de crímenes. La fatídica fecha fallecieron 57 cubanos, la mayoría jóvenes integrantes del equipo de esgrima que regresaba del Campeonato Centroamericano y del Caribe de Caracas, así como 5 ciudadanos de la República Popular Democrática de Corea y 11 guianeses que viajaban a la isla para estudiar medicina. No podemos decir que el dolor se comparte, el dolor se multiplica. Millones de cubanos lloramos hoy junto a los seres queridos de las víctimas del abominable crimen. Y cuando un pueblo enérgico y viril llora, la injusticia tiembla. Liz López García, Notisur.